¡Suscríbete al canal! No va a pasar nada que tú no quieras, vamos a platicar un rato, tranquila. Mira nada más, hombre. ¿Qué es esto, Carlos? Es que yo nunca he estado en estos lugares, aparte tenemos bien poquito de novio. No, 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 Carlos, no, no, no. Ay, Carlos, contesta, contesta, por favor. Carlos, todos estos meses te he estado buscando. Ya van a ser nuestro hijo. A ver si ahora sí me va bien este 14 de febrero, güey. ¿Y eso por qué, compare? Ya tengo un mes sin sexo, güey. ¿Un mes? Un mes desde que se me rompió la muñeca. ¿Y cuál? ¿La izquierda o la derecha? No, la inflable que tengo en la casa. ¿Qué pasa? Está parlando el taxi por ustedes. ¿Por qué no se desesperamos aquí? Pues tenemos que hacer fila, hay más gente. ¿Usted cree que somos los únicos que festivamos el 14 de febrero? Avánzale Oye, avánzale, compadre Relájate, pues bríncame Bueno, amor, vete Tengo permiso Que vamos Mira, entonces, no sé si al regalarle mi vieja para contentarla Esta cadena o el anillo ese que está ahí No, hombre, compadre, ¿para qué gastas? Compre un detallito fuerte Las mujeres con pequeños detalles Las enamoras Ay, sí, a ver, ensañales el pito a ver si la enamoras Te va a mandar a la fregada Amor Ya voy Es que me estoy arreglando el cabello Oye, mi amor, se me olvidó contarte Tuví un sueño que me regalabas un culler así, hermoso Lleno de diamantes, bien bonito ¿Qué significará? No lo sé Pero este 14 de febrero lo vas a saber Ok, vamos Hola, amor, ¿cómo estás? Muy bien, mamá Su regalo del 14 de febrero, ¿eh? Ay, sí Cometí una deuda Ábrelo Es en serio, Carlos ¿Es en serio? Sí, pues es el libro del significado de los sueños Para que sepas lo del collar de diamantes ¿Qué significa? ¿Qué? Amor No, 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 son mías Ay, qué vidios, hombre Busca las tuyas Ey, hiciste la serie Ay, relájate, mira No te perdiste de nada Ya sabes, el esposo está engañándola Todo el mundo se entera Menos la mendiga de la esposa sonza Y todavía me la platicas Ya ves, no te perdiste ya nada Oye, bueno Ya, apágale, apágale Porque tengo un juego Ahora, ¿de qué vamos a jugar? De doctores A ver, a ver Nomás aclárame algo ¿Va a ser de seguro social o privado? ¿Cuál es la diferencia? Ay, mucho El seguro social, ya sabes Te voy a dar la cita en unos 6, 8 meses Pero si es en el privado Pues échale 1,500 Ay, amor ¿Ya listo para comer? Sí, claro Eh, espérame ¿Y la camisa? ¿Cuál camisa? ¿La que mandamos a hacer? ¿Para febrero? Ay, hombre Es mañana Te la bañaste No, no, no Hoy 13 A mí no me friegas Es de solteros Y tú no estás soltero ¿Qué te vas a hacer? No, ya ¿Tienes novia? No, no, no Ay, hombre X Mañana me la pongo Ay, sí También el 15 ¿Por qué el 15? Porque es el día que tienen los amantes Y tú no me friegas a mí Con qué te vas a ir con alguien No, no, no Te vas a poner también, ¿eh? Ok Está bueno Por tres días, pues Bueno, pones a tu casa primero Para que te la pongas Real Ándale, amiga Que te tardas mucho Ay, no Es que aquí es mucho Voy a estacionarte Mira Ay, no te quejes Ya sabes que así se pone el 14 de febrero Ay, ya te he dicho que no salgamos Hubiéramos pedido a domicilio Oh, ya sé Bueno, mira Pero no te preocupes Tengo la solución Chécate esto Era nada más Amiga Estoy en el restaurante ¿Y qué crees? Aquí está tu marido Con otra mujer Lázate para que lo veas ¿Lo viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué mesa quieres? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video